Música Música Dice la mesinita, dice la mesinita que se me tocó, ay mi perita Música 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 ¡Uh, uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La cadera, la cadera, la cadera ¡Ok, ok, ok! Aquí estamos con tremendo Philly esta noche Felicitar a todas las señoritas, caballeros que ya están bailando y gustando la rica cumbia Rica cumbia campeonata por su muerto aquí en Bobucería y Asado Selti Ok, saluditos, saluditos para la señorita Michael Michel ¡Qué día! Lunes va a estar tu cumpleaños ¡Felicidades, felicidades desde ya! ¡Saludos a cada uno de ustedes, compadre o señorita! ¡Vámonos! ¡Vamos a saludar a nuestro gran amigo también, seguidor de la Telefónica Gensalino desde el exterior, matuposo, contacto Espérense sociedad alzón, compadre ¡Seguimos a más! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!